Hola amigos y bienvenidos a Vendoganga.com, el programa que desde la comunidad de su casa le trae las grandes ofertas del mercado automotriz de Costa Rica. Hoy estamos en Beinza, servimos nuevos con más de 150 vehículos en inventario y estamos a 850 metros este de la bomba La Galera, camino acartado. No pierdes su oportunidad. A continuación, las mejores ofertas de Vendoganga. Hola amigos, estamos en Beinza Usados, en Allarco y tenemos grandes ofertas y buenos financiamientos. Les presentamos esta Mitsubishi Montero modelo 2012, 3.2, full extras, cuero, 7 pasajeros, transmisión automática, caja Tiptronic 4x4, 12.900.000 colones. Tenemos ofertas de financiamiento. Mi nombre es Alexander Moya, mi número 88424777, de lunes a viernes de 7.30 de la mañana a 5.30, sábados y domingos abiertos hasta las 2 de la tarde. Continuando con las ofertas de la semana, les presento este X-Tray, año 2011, para 21.000 dólares, full extras, aire acondicionado, halógenos, 4x2. Este es un vehículo ideal para toda la familia al ser muy, muy espacioso. Saludos, acá en Beinza tenemos productos como este L200, es un 2010, tiene 112.000 kilómetros, es un motor 2.500 y está en un buen precio módico de 27.500 dólares. Este producto tiene un motor 2.500, turbo diesel intercooler, common rail, viene fully loaded, es totalmente eléctrico, viene con frenos ABS, doble bolsa de aire, paquete eléctrico completo. Es el mejor producto que ofrecemos en la línea de pick-up, compite con los mejores pick-ups del mundo. Sí amigos, seguimos con las ofertas. Tenemos este Hyundai Tucson modelo 2012, turbo diesel, 4x4, 20.000 kilómetros, vendido por agencia, en un increíble precio de 26.000 dólares, o te lo financiamos en colones, con cualquiera de nuestros diferentes bancos. Mi nombre es Alexander Moya, en Usados, Allarco, Beinza. Les presento este Mitsubishi Outlander 2006, aros de lujo, full extras, halógenos, automático. Tenemos gran variedad de Outlander para que usted pueda escoger dentro de sus necesidades en Beinza usados acá en Allarco. Este producto es el Lancer Mitsubishi GLS, es de la línea de los sedanes de nosotros. Es un motor 1500, año 2011, viene con aire climatizado, transmisión manual, frenos ABS. Este producto está en 20.900 dólares. Venga a Beinza, tenemos diferentes líneas de sedanes de diferentes marcas y le recibimos su vehículo. Seguimos con las gangas. Tenemos este precioso Tyhack Soterios, 4x4, transmisión manual, vidrios eléctricos, cierres centrales, aire acondicionado, con excelente garantía de Beinza, para un precio de 14.500 dólares, o se lo financiamos en Colones, en Allarco, Usados, Beinza. Busca un automóvil, también le ofrecemos este Mitsubishi Lancer 2009, con un excelente precio de 13.500 dólares. Un auto manual, full extras, aire acondicionado, aros de lujo. Recuerde que en Beinza le ofrecemos diferentes planes de financiamiento. Venga y visítenos, estamos para servirles. Este es nuestro producto Premium Deportivo, el Mitsubishi ASX 2.0. Este producto viene muy avanzado en tecnología. Este específicamente, color turquesa, es un 4x2 2011. Precio de 23.000 dólares, manual 4x2. Prenos ABS con nueva tecnología MIVEX. Si busca un carrito alto, deportivo, el ASX puede ser el mejor producto que puede comprar. Compite con las mejores marcas del mundo y es uno de los carros más económicos que hay en el mercado. La super oferta, esta Mitsubishi Montero Turbo Diesel Intercooler, transmisión manual 4x4, con garantía Beinza, en un increíble precio de 9.900.000 colones. La financiamos y le damos garantía con el respaldo de Beinza. Recuerde, estamos en Allarco, sobre la pista a Cartago. Opciones de financiamiento, abrimos tábados hasta las 3 de la tarde, domingos hasta las 2 de la tarde. Alexander Moya, para terminarles, 88-42-4777. Hola amigos, bienvenidos a Corea Autos. Nos encontramos en San Sebastián, 400 metros este de la Iglesia Católica. En esta semana le estamos ofreciendo AdSense del 97 en adelante. Le ofrecemos vehículos full extras, dirección hidráulica, vidrios eléctricos, cierre central, gran variedad de colores. Si no tiene todo el valor del vehículo, no se preocupe. En Corea Autos le ofrecemos diferentes opciones de financiamiento. Venga y visítenos, lo estamos esperando. Si desea más información, llámenos a los números que aparecen en pantalla. Somos Corea Autos de Costa Rica. También te ofrecemos tu vehículo sedán tipo americano, Toyota Yaris y Yaris Echo, del año 2000 hasta el 2007. Estos vehículos cuentan con dirección hidráulica, cuatro puertas, manuales y automáticos. Le ofrecemos esta gama de vehículos con motor 1500, VBTI, un sistema de inyección de válvulas para economía de su vehículo. Al adquirir cualquiera de nuestros vehículos acá en Corea Autos de Costa Rica, te lo ofrecemos con el RITV, Marchamo y Traspaso. Aparte de revisión mecánica, revisión eléctrica, revisión general en todo vehículo y un mes de garantía en motor y caja. Amigos, tenemos gran variedad de vehículos para pasajeros, en grade de 15 pasajeros o en Starek de 12. Si es transportista, ocupa vehículo para trabajo, véngase con Corea Autos que tenemos la solución para usted. ¿Quiere iniciar su propio negocio como transportista y no tiene todo el dinero? Visítenos, con mucho gusto le vamos a asesorar sobre créditos, sobre tasas de interés, sobre plazos. Buscaremos la mejor opción para que usted pueda iniciar su transporte, sus primeras micro buses de trabajo. Con todo el respaldo a la garantía de una empresa muy seria que se dedica solo a la importación y venta de vehículos. Estamos para servirle de la Iglesia Católica San Sebastián, 400 metros al este, a mano izquierda. Nuestro número de teléfono es el 2227 0568. Estamos a sus órdenes, no duden en contactarnos para cualquier sugerencia, pregunta o para cualquier negocio. En Corea Autos de Costa Rica le ofrecemos más de 300 vehículos en exhibición. Venga y disfrute de nuestro respaldo, nuestras promociones, nuestros precios y nuestra facilidad de financiamiento. En Corea Autos de Costa Rica será usted parte de nuestra familia. Llegamos a Autos Junior, Montero Sport, diésel 2006 4x4, aire acondicionado, dirección hidráulica y con una prima de $5,500 dólares. Queda pagando $350 dólares por mes. ¿Dónde? Autos Junior. La ganga de la semana, la ganga de la semana, ¿cuál es? La ganga de la semana, este Toyota 4Runner 2004 4x4, edición limitada. ¿Qué esperas? Agarre ese teléfono, llame a Autos Junior, no pierda su oportunidad. Vámonos con esta joya, Star X 2004, turbo, diésel, intercooler, aire acondicionado, dirección hidráulica, 12 pasajeros para inscribir. En Autos Junior, se recibe, se financia, se hace cualquier negocio. Y Susu Trooper, 99, 4x4, 7 pasajeros, full, full extras, todos los gastos incluidos. En Autos Junior, se recibe, se financia, se hace cualquier negocio. Save, 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 I can save you money. Hyundai Alantra, 2003, full extras, aros de lujo, alarma, radio CD y con $750,000 de prima, se lo lleva. ¿Dónde? En Autos Junior. Precioso Spark, $2,625,000 de prima y queda pagando $80,000 por mes, que son $80,000 colones. ¡Y a mi ya! La ganga de la semana, ¿cuál es la ganga de la semana? Este precioso, Toyota RAV4, 2,000, automático, full, full extras, aire acondicionado, dirección hidráulica, vidrios eléctricos, aritos de lujo, roof racks. ¿Qué más quieres? ¿Cuatro llantas nuevas? También. ¿Y te vi marchamos al día? También. ¿Qué esperas? ¡Llame ya! Vámonos de paseo en este Hyundai Caliper 9.7 Turbo Diesel con 2,500 centímetros cúbicos, tres puertas, dirección hidráulica, 4x4, aire acondicionado, quema coco y todo al día. Y de colmo, se recibe automóvil. Llame inmediatamente a Diana y haga su sueño realidad. ¡Linda! ¡Linda! Dodge Ram, modelo 2003, Turbo Diesel, 4x4, automático, vale 11 millones y medio negociables. Llame a Edwin a los teléfonos en pantalla y no pierda esta oportunidad. Suzuki, Gran Vitara, XL7 2002, con aire acondicionado, dirección hidráulica, vidrios eléctricos, manual, 4x4 y Turbo Diesel. ¡Safe, save, save! ¡I can save you money! En Instacredit siempre hay un gran inventario de vehículos. Ahí encontrarás el tuyo. Quizás este Hyundai Accent 2000, Euro Accent, con aire acondicionado, dirección hidráulica, riteli, marchamos al día. ¡Es el que te espera! ¿Quiere andar como los grandes? Ande una Jeep Grand Cherokee. 9-9, aire acondicionado, dirección hidráulica, cierre central, vidrios eléctricos y bolsas de aire. Estás viendo Venoganga.com En el patio de Instacredit siempre hay un mundo de oportunidades. Esta semana, Hyundai Santa Fe 2003, aire acondicionado, dirección hidráulica, vidrios eléctricos, cierre central, 4x4 y automática, LSV económico de Costa Rica. Hyundai, Euro Accent 99, con aire acondicionado, dirección hidráulica, riteli y marchamos al día. ¿Qué esperas? ¿Qué más quieres? ¡Llame ya! Somos Importador Directo, una empresa con más de 10 años de experiencia en la importación de vehículos de Estados Unidos hacia Costa Rica y toda Centroamérica. Contamos con amplio inventario permanente en almacenes fiscales. Visítenos de la Rotonda del Parque La Paz, 800 metros, carretera de San Parados, frente a la Bomba Global. Admiren nuestro stock. Y si no tenemos el vehículo que busca, encargue su auto, sepárelo y se lo traemos al mejor precio garantizado. Toyota Corolla, 2006, manual, asientos de cuero, versión USA para inscribir, solamente 5 millones 990. 5 millones 990. ¿Dónde lo vieron? Importador Directo USA.com. Hyundai Santa Fe, 2004 automático, 4x2, aros de lujo, 4 cilindros de economía, solamente 4 millones 990. con 3 meses de garantía ¿Qué esperas? Toyota Eco 2000 versión USA, manual motor 1500 para inscribir con 3 meses de garantía, 4 millones nada más, se recibe, se financia si es en cualquier negocio You're watching Venuganga.com Mitsubishi Montero Sport LS2000, le ofrecemos manual y automático, full full extras, 4x4, con un año de garantía en pintura y un precio especial de 4 millones 990, 4 millones 990, visítanos en Facebook Vendo Ganga Suzuki Vitara 2002, manual 4x2 4 cilindros, 3 meses de garantía solamente 4 millones 990 recuerde que estamos en Desamparados frente a la Bomba Global Nissan de A2197, extra cabina, manual para inscribir, cero corrosión, impecable con Duraliner y aritos originales, solamente 3 millones de colones, 3 millones de colones y el vehículo es suyo Save, save, save I can save you money Honda Civic EX2003, manual 2 puertas, radio USB con aritos de lujo, motor VTEC la gangue la semana 4 millones 490 4 millones 490 llame ya venga y visítenos somos importador directo USA de la rotonda del parque La Paz, 800 metros carretera Desamparados frente a la Bomba Global Benuganga.com Benuganga.com Hola muy buenas mis amigos y mis amigas estamos acá en el local de Autos Olas en San Pablo de Heredia a continuación veamos lo que les ofrezco para esta semana soñado está este Chevrolet Captiva 2009 automático 4x2 con motor 2.4 full full extras impecable en Autos Olas se recibe, se financia se hace cualquier negocio aproveche las ofertas esta semana de Autos Olas como este Mitsubishi Montero 2000 4x4 automático full full extras save, save, save I can save money sigue la ganga sigue las ofertas acá es de Autos Olas con este Toyota Yaris 2007 automático y para inscribir aire acondicionado dirección hidráulica y motor VBTI economía donde lo vieron Autos Olas somos Autos Olas estamos en San Pablo de Heredia 100 metros al sur del más por menos Autos Olas llámenos a los teléfonos que aparecen acá en pantalla haremos un gran negocio buscas economía en un vehículo automático el Chevrolet Sport 2007 es el que andas buscando motor 800 centímetros cúbicos aire acondicionado dirección hidráulica vidrios eléctricos y versión automática super super económico en Autos Olas siempre encuentras el ahorro en Autos Olas siempre encontrar una gran selección de Hyundai Accent 99 con aire acondicionado y dirección hidráulica recuerde Autos Olas es su solución en Santo Domingo de Heredia Autos Olas siempre va a encontrar gran variedad de Toyota Eco y tecnología VBTI esta semana un 2003 con aire acondicionado dirección hidráulica y automático que esperas está para inscribir y con el Tucson 2006 manual 4x4 motor 2000 full full extras para inscribir Hello USA Autos Olas busca usted un pick up un sedan un 4x4 en Autos Olas lo tenemos para usted llámenos Autos Olas San Pablo de Heredia La Ganga de la Semana ¿Cuál es la Ganga de la Semana? Este precioso Toyota RAV4 2000 automático full full extras aire acondicionado dirección hidráulica vidrios eléctricos aritos de lujo roof racks ¿Qué más quieres? 4 llantas nuevas también y te vi marchamos al día también ¿Qué esperas? ¡Llame ya! Vámonos de paseo en este Hyundai Caliper 9.7 turbodiesel con 2.500 centímetros cúbicos tres puertas dirección hidráulica 4x4 aire acondicionado quema coco y todo al día y de colmo se recibe automóvil llame inmediatamente a Diana y haga su sueño realidad Linda Dodge Ram modelo 2003 turbodiesel 4x4 automático vale 11 millones y medio negociables llame a Edwin a los teléfonos en pantalla y no pierda esta oportunidad desde aquí desde Autosobando en San Joaquín de Flores de Heredia 50 metros oeste de Megasúper a todos los amigos que nos han visitado desde Cartago San José Guanacaste de todo Costa Rica a continuación las ofertas de esta semana estimados amigos y amigas de Vendoganga.com llegó nuevo lote de Hyundai Accent modelos del 2000 al 2002 primera calidad y primas bajísimas desde 800 mil y mensualidades de 78 mil con un financiamiento al 2% con su cédula y orden patronal Autosobando es sinónimo de calidad Hyundai Elantra 2002 motor 1500 super super económico full full extras con una prima 975 mil queda pagando 99 mil al mes en Autosobando usted sale manejando visítenos en Facebook el rey de la Hyundai Star X les trae esta semana Hyundai Star X CRDI 2004 12 pasajeros perfecto estado escuche bien 6 millones 900 6 millones 900 si no tiene toda la platica tranquilo que se la financiamos al 2% Autosobando el rey en los precios bajos llegaron las ofertas de Toyota RAV4 modelo 97 manual y automático vehículos todo terreno 4x4 llantas nuevas excelente estado de pintura y primas y mensualidades bajísimas ya me pregunte por Don Oscar Obando save 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 I can save you money sigue la ganga sin las ofertas acá es de Autosobando con este Toyota 1000 modelo 7-8 el carito que siempre quiso obtener y ahora en Autosobando se lo puede llevar con tan solo 300 mil de prima escuchó bien 300 mil de prima se recibe se financia si es de cualquier negocio Amigo de Autosobando es un placer para mi presentarles a Partes Mundiales división de repuestos especializados en motores coreanos turbodiesel y turbodiesel intercooler visítenos en Heredia San Joaquín de Flores 50 metros oeste del mega super vengase ya para Partes Mundiales donde le ofrecemos las mejores ofertas visite también nuestra página web www.partesmundiales.com Amigo es usted dueño de un Kia Sportage un Kia Grand Sportage tiene un vehículo Mazda Pickup está teniendo problemas del motor no se preocupe Partes Mundiales le tiene la solución en este mes en este mes escuche bien amigo tenemos oferta de motores turbodiesel intercooler le recibo su motor malo le financio el 100% de su motor vengase ya para Partes Mundiales una tasa de interés de un solo 2% donde más va a encontrar eso solo aquí en Partes Mundiales adicional le ofrecemos turbos arrancadores alternadores bombas de inyección para su motor turbodiesel y turbodiesel intercooler véngase ya para Partes Mundiales deje de pensarlo deje de caminar deje de buscarme amigo aquí tenemos la solución cansado de problemas con su motor véngase para acá no le haga más remiendo no gaste más dinero cómprese su motorcito completo con garantía factura timbrada no solamente motores le ofrezco mi amigo también le ofrezco transmisiones manuales 4x2 4x4 para tecnologías turbo y turbo intercooler acá las tengo tengo la cajita que usted necesita véngase ya para Partes Mundiales recuerde que le financiamos a un 2% de interés visítenos Heredia San Joaquín de Flores 50 metros oeste del Mega Super lote de motores Honda recién llegado de Estados Unidos mi amigo tiene usted un CRV tiene usted un Honda Accord un Prelude por acá tengo su motor serie K24 y F22 en tecnologías Vitec y iVitec por acá los tenemos disponibles en Partes Mundiales véngase ya para acá tenemos su motor Honda 2% de interés factura timbrada motor con garantía por escrito mi amigo solo en Partes Mundiales quiere llevarse usted su motor probado quiere llevarse usted su motor arrancado acá se lo probamos y se lo arrancamos mi amigo solo en Partes Mundiales con garantía venga visítenos Heredia San Joaquín de Flores 50 metros oeste del Mega Super gracias a toda Costa Rica por haber seleccionado a Autosobando para darle una mejor solución somos Autosobando solo aquí solicite su prueba de manejo venga vea cuál es el modelo que más se adapta a sus necesidades que más se adapta a su bolsillo el que más le traiga y solicite su prueba de manejo además tráigame su moto Yamaha Honda o Suzuki y se la recibo como parte de pago así como lo oye solo para los televidentes de Vendo Ganga me trae la moto y se la recibo como parte de pago de la moto Suzuki nueva que más le guste que más quiere que más facilidad quiere no hay lo espero llame ya 25 39 50 00 pero venga deje de oírme hablar y venga aquí lo espero la ganga de la semana ¿cuál es la ganga de la semana? este precioso Toyota RAV4 2000 automático full pool extras aire potenciado dirección hidráulica vidrios eléctricos aritos de lujo roof racks ¿qué más quieres? cuatro llantas nuevas también mi TV marchamos al día también ¿qué esperas? llame ya vámonos de paseo en este Hyundai Caliper 9.7 turbodiesel con 2.500 centímetros cúbicos tres puertas dirección hidráulica 4x4 aire acondicionado quema coco y todo al día y de colmo se recibe automóvil llame inmediatamente a Diana y haga su sueño realidad linda Dodge Ram modelo 2003 turbodiesel 4x4 automático vale 11 millones y medio negociables llame a Edwin a los teléfonos en pantalla y no pierda esta oportunidad hola muy buenas mis amigos y mis amigas estamos acá en el local de Autos Olas en San Pablo de Heredia a continuación veamos lo que les ofrezco para esta semana soñado está este Chevrolet Captiva 2009 automático 4x2 con motor 2.4 full full extras impecable en Autos Olas se recibe se financia se hace cualquier negocio aproveche las ofertas esta semana de Autos Olas como este Mitsubishi Mitsubishi Montero 2000 4x4 automático full full extras save 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 I can save my money buscas economía en un vehículo automático el Chevrolet Sport 2007 es el que andas buscando motor 800 centímetros cúbicos aire acondicionado dirección hidráulica virus eléctricos y versión automática super super económico en Autos Olas siempre encuentras el ahorro en Autos Olas siempre encontrar una gran selección de Hyundai Accent 99 con aire acondicionado y dirección hidráulica recuerde Autos Olas es su solución en Santo Domingo Heredia Autos Olas siempre encontrar gran variedad de Toyota Eco y tecnología VVTi esta semana un 2003 con aire acondicionado dirección hidráulica y automático que esperas está para inscribir y con el Tucson 2006 manual 4x4 motor 2000 full full extras para inscribir hello USA llame ya Autos Olas busca usted un pick up un sedan un 4x4 en Autos Olas lo tenemos para usted llámenos Autos Olas San Pablo de Heredia Hola amigos estamos en Beinza usados en Allarco y tenemos grandes ofertas y buenos financiamientos les presentamos esta Mitsubishi Montero modelo 2012 3.2 full extras cuero 7 pasajeros transmisión automática caja Tiptronic 4x4 12.900.000 colones tenemos ofertas de financiamiento mi nombre es Alexander Moya mi número 8842 4777 de lunes a viernes de 7 y 30 de la mañana a 5 y 30 sábados y domingos abiertos hasta las 2 de la tarde continuando con las ofertas de la semana les presento este X-Trail año 2011 para 21.000 dólares full extras aire acondicionado halógenos 4x2 este es un vehículo ideal para toda la familia al ser muy muy espacioso saludos acá en Beinza tenemos productos como este L200 es un 2010 tiene 112.000 kilómetros es un motor 2.500 y está en un buen precio módico de 27.500 dólares este producto tiene un motor 2.500 tú puedes ser intercooler common rail viene fully loaded es totalmente eléctrico viene con frenos ABS doble bolsa de aire paquete eléctrico completo es el mejor producto que ofrecemos en la línea de pick-up compite con los mejores pick-up del mundo si amigos seguimos con las ofertas tenemos este Hyundai Tucson modelo 2012 turbodiesel 4x4 20.000 kilómetros vendido por agencia en un increíble precio de 26.000 dólares o te lo financiamos en colones con cualquiera de nuestros diferentes bancos mi nombre es Alexander Moya en usados Allarco Beinza les presento este Mitsubishi outlander 2006 aros de lujo full extras halógenos automático tenemos gran variedad de outlander para que usted pueda escoger dentro de sus necesidades en Beinza usados acá en Allarco este producto es el Lancer Mitsubishi GLS es de la línea de los sedanes de nosotros es un motor 1500 año 2011 viene con aire climatizado transmisión manual frenos ABS este producto está en 20.900 dólares venga Beinza tenemos diferentes líneas de sedanes de diferentes marcas y le recibimos su vehículo seguimos con las gangas tenemos este precioso Taihatsu Terios 4x4 transmisión manual vidrios eléctricos cierres centrales aire acondicionado con excelente garantía de Beinza para un precio de 14.500 dólares o se lo financiamos en Colones en Allarco usados Beinza busca un automóvil también le ofrecemos este Mitsubishi Lancer 2009 con un excelente precio de 13.500 dólares un auto manual full extras aire acondicionado aros de lujo recuerde que en Beinza le ofrecemos diferentes planes de financiamiento venga y visítenos estamos para servirle este es nuestro producto premium deportivo el Mitsubishi ASX 2.0 este producto viene muy avanzado en tecnología este específicamente color turquesa es un 4x2 2011 precio de 23.000 dólares manual 4x2 frenos ABS con nueva tecnología mibex si busca un carrito alto deportivo el ASX puede ser el mejor producto que puede comprar compite con las mejores marcas del mundo y es uno de los carros más económicos que hay en el mercado la super oferta esta Mitsubishi Montero turbodiesel intercooler transmisión manual 4x4 con garantía Beinza en un increíble precio de 9.900.000 dólares la financiamos y le damos garantía con el respaldo de Beinza recuerde estamos en Allarco sobre la pista a Cartago opciones de financiamiento abrimos tábados hasta las 3 de la tarde domingos hasta las 2 de la tarde Alexander Moya para servirles 8842 4777 bueno amigos hemos llegado al final de este programa pero así como usted vio el carito que le gustó miles de televidentes lo están viendo métase en la página de Vendoganga.com hágase llamada haga su sueño realidad visitenos en Face ¡Adiós! ¡Bendrán que da acá!